¿Anda a lavar los platos? Si mi amor Oh no Oiga Aquel con los huevos los que te faltaron Saben que yo a ti te amo 8 de cada 10 hombres son maltratados por su mujer Los otros 2 hacemos caso ¿Anda a lavar los platos? Si mi amor Y fíjate y joder con el tiktok Esta niña comía tierra en El Salvador Hojas de jocotes Marañones Mangos podridos Y aquí la pupusa con tenedor ¿Cómo la ven? ¡Suscríbete al canal! Ahorita vemos que pelo Nacho Si querés dormite ¿Oíste? Dormite El Salvador es un país sumamente millonario Rico Aquí se vive a otro nivel Mira, mira, mira ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Están con todo? ¿Tú? ¿Qué es salvadoreño ya de aquí? Y tres Yo amo El Salvador Seré salvadoreño hasta la hora de mi abuela El Salvador País donde los solteros Puchi y Kamen no pueden conseguir novia Pero los casados Hasta tres mujeres tienen Hasta que rico, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro ¡Eh! 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 ¿Esto qué es? ¡Gracias! 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 Mira, aquí son los juegos los que te faltaron para buscar... ...y hasta son los 4 o 5. ¿Qué? Cámara, enséñales Sin miedo Eso Ya Uh, la la, chulada ¡Gracias!